Inmigrantes, pero empezamos, yo soy un inmigrante aquí. Me parece muy guay porque los españoles siempre hemos sido muy racistas y decíamos, hay la gente que viene de fuera, que nos viene a quitar el trabajo y tal, pero bueno, ahora mi generación, los que tenemos ahora, yo tengo 24, pero bueno, los que hemos estudiado ahora, que tenemos que ser inmigrantes. ¿Y qué nos pasa? Que somos ahora lo peor de Europa, ningún país nos quiere. Conozco mucha gente que está en Londres, con dos carreras, máster, idiomas, todo lo que tú quieras, y ganan 500 euros al mes. 500 euros en España, pues bueno, llegan más o menos a final de mes, en Londres, creo que no te llegan ni para la mitad del piso. Es genial que ahora todos los titulados de España, como yo, que tengo dos carreras, y estoy haciendo un máster, me tenga que ir lejísimos para poder tener un trabajo. Espero, me parece genial, porque eso quiere decir que nuestro país no nos quiere mucho, pero bueno, me da igual, así no vuelvo nunca más, solo para ver a la familia en vacaciones. Y bueno, espero ser un inmigrante bien acogido aquí, creo que lo seré, porque hay gente de todos los lados, como he visto. Es genial, la verdad. Y bueno, creo que la inmigración es algo súper enriquecedor para cualquier cultura, porque la empatía con otros seres humanos hace que aprendas mucho, y que se te abra la mente. Y viajar es una forma de inmigración también, y me encanta viajar.